le termina sacando Damien García como un Pac-Man le tocó de primera para Arenzo arranca Arenzo por el primera busca compañía le tocó sobre la punta izquierda para Machada aparece Camilo, la presión es de Luciano Rodríguez revienta Machada ante la presión de Luciano Rodríguez entra a cualquier parte ese balón le va quedando a Federico Pereira Pereira de primera para Antony aparece sobre el sector susto, por el sector zurdo va apareciendo ahora Antony, a ver que hace Mateo 24 con 40, recorremos de este primer tiempo, de este segundo tiempo perdóname le tiene Antony, le cambió sobre la derecha aparece Luciano Rodríguez, notable control de Luciano, va a enganchar toco de primera para Arenzo Medina, le va a pegar el centro al área, busca Betacura, el cabezazo abeta, busca Vecina, y acá de Liverpool vecino, vecino, vecino Matías, Matías Matías, Matías vecino para Liverpool en los 25 minutos de este segundo tiempo salió un centro de Medina salió un centro de Medina y de la derecha a la izquierda apareció Betacur como 9 a otro 9 asistió Vecino que solamente tuvo que empujarla en la puerta del área vecino como goleador que es lo empujó sobre el parante zurdo para que se ilusionen los hinchas negrazules puede ser un gol que puede marcar la historia puede ser un gol que puede escribir los libros de la historia de Negrazul por ahora Liverpool en 25 de este segundo tiempo en los pies de Tiago en los pies de Vecino coloca el primero de Liverpool Liverpool 1 Peñarón 0 Tiago Vecino como hacían los griegos a pico y paga para marcar la historia Negra Sol por ahora Liverpool queda mucho pero por ahora el Negrazul es campeón de Ruachan no va a licimbiar tiki tiki directo a tus oídos cuando hay dos cambios de punta como los que acaba de hacer Liverpool es muy difícil de marcar el cambio primero a la izquierda hacia Luciano Rodríguez que la recibe de forma espectacular la baja con una categoría tremenda para mandar un centro al segundo palo que llega a la cabeza de Ventancur Ventancur inteligente llegando ajustado en vez de cabecear termina decidiendo meter un paso al medio justito quirúrgico para la llegada de Vecino que la termina punteando en frente a Damores para poner el 1 a 0 para ilusionar a Valvedere que ahora explota en un solo grito y en la mejor jugada colectiva que tuvo Liverpool en el partido la tocaron los cuatro hombres que tienen mitad de cancha hacia adelante porque Luciano la cedió al medio a la Almedina tiró el centro Ventancur la bajó al medio y Tiago Vecino hizo lo que mejor sabe hacer con la caña de pescar cabezazo y a la red para hacer delirar a los hinchas de Liverpool en esta tarde Belvedere pega primero Liverpool Liverpool 1 Peñarol 0 en el partido de ida por el Uruguayo Medina Medina por ahora la pide Mesamudio está abierto Miguel va mano mano con Machada va a ser la diagonal Zamudio la pide Medina va justamente para Alan Alan para Barrios juega Placene ahora el equipo de Bava la tiene Barrios Barrios para Medina Medina que juega Medina que va toca otra vez para Barrios por adentro va Lucero Rodríguez la tiene Martín toca de primera juega sutilmente por bajo para que aparezca por izquierdo izquierdo por derecha apareciendo ahora está Medina cambia de sector para el centro frontal buscando al área Medina el cuerpo y está 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 del Iberpull del Iberpull del Iberpull Truve en venta cubra en notable la jugada que hizo el pase bárbaro un pase bárbaro lo colocó Federico Pereira en las espaldas pero lo derruba en venta como coloca el cuerpo como se acomoda como define el cruzado sobre el pará ante derecho del arquero de Amores lo decíamos si Peñarón se regala lo puede pagar caro y lo pagó carísimo claro fue a cambiar dólares argentina Rubén Ventancourt y le salió con un saldo muy pero muy positivo para que se ilusionen los hinchas de Liverpool Rubén Ventancourt y una maestría de cómo definir de cómo poner el cuerpo para que los hinchas de Liverpool se abracen de notero notable aquí en su tribuna lloren alguna festejan otros queda mucho largo por correr pero lo cierto que Liverpool da pasitos agigantados pasitos de gigante pasitos notable para quedarse con el primer título de su historia Rubén Ventancourt y una maestría y una maestría en definición Liverpool ganado 2 a 0 sobre Peñarón Rubén Ventancourt y abrazo al cielo abrazo la historia abrazo la historia negro show no vale chumbear tiki tiki directo a tus oídos y había entrado en su salsa estaba en su tarde era una amenaza constante para la defensa de Peñarón y hace un gol de campeonato la duerme con el pecho un pelotazo que venía desde lejísimo muchísimos metros fue un gran pase pero era un ladrillo que terminó durmiendo en su pecho para controlar acomodarse y cruzarla lejos de de amores golazo del Liverpool que le da un golpe al mentón a Peñarón y ahora en Belvedere le gana 2 a 0 venía buscando la espalda constantemente Ventancourt venía poniéndose atrás de menos se venía poniéndose atrás Daerriera y el pase de Federico Pereira es un guante de 40 metros que demuestra perfectamente que el número 6 tiene que estar en cualquier otro lado menos en el fútbol uruguayo la para de pecho Ventancourt se desequilibra pero se equilibra rápidamente termina sacándose tirándose a la derecha a su marca y termina sacando un derechazo cruzado espectacular para poner el 2 a 0 Cabanito más Cabani que nunca